... ...así suena la flauta mágica. Combina la tradición de Mozart... ...pero también con una idea futurista... ...inspirada un poquito en las películas de ciencia ficción de Stargate. Es muy bonito, la gente va a salir del teatro por lo menos... ...con una sensación de haber visto mucho lujo... ...mucha brillantez y mucha alegría. Hoy es día de ensayo general... ...y los artistas liman las últimas aristas de su papel. Es muy difícil, porque tú debes cantar mucho acuta... ...ah, ah, 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 eso... ...veramente acuta, acuta. Y yo... ...sego también mi instinto, normalmente como humana. El estreno nacional en Toledo. Bueno, la respuesta ha sido... ...hemos tenido diez años de... ...llenos completos en los teatros... ...la gente se ha aficionado a la ópera en Castilla-La Mancha... ...ahora mismo yo creo que la ópera es un espectáculo más. Y con el éxito asegurado... ...iniciarán una gira que llevará a esta joya de la ópera... ...por toda Castilla-La Mancha. ...y con el éxito al fin de la ópera... ...y con el éxito al fin de la ópera... ...y con el éxito al fin de la ópera... ...y con el éxito al fin de la ópera... ...y con el éxito al fin de la ópera... ...y con el éxito al fin de la ópera... ...y con el éxito al fin de la ópera... Gracias.